Nos habían pedido además hablar del film noir, hablar de la clase B. Esta es como una película que resume toda la clase B en algún punto. Que además es un término que uno escucha todo el tiempo mencionar... De manera peyorativa. Muy peyorativa. Muy peyorativa y equívoca, ¿no? Porque no solamente es peyorativa desde el prejuicio, sino que ni siquiera ese es el sentido que tiene el propio término. Claro. Y habría que aclarar un poco que la clase B eran un poco esos... Durante la época de Hollywood clásico, los estudios detectaron que podían hacer otras películas. Que podían, en principio, en términos comerciales, hacer una película que esté antes de la película clase A. Entonces había películas como las de, no sé, Howard Ford, o las de, no sé, Douglas Sirk, que eran las clase A, melodramas clase A, dos horas de duración o por ahí. Y antes, para, lógicamente, llevar gente al cine y demás, estaban las clases B. Entonces te llevabas dos películas al precio de una. Y las clases B, lógicamente, duraban lo que duraba The Tour. 60 minutos, 70 minutos. Y podían ser de cualquier tipo de género. Podían ser, había mucho western, había mucha comedia, había mucha ciencia ficción. Principalmente, el cine de género, el terror, medio que nace ahí o se nutre en la clase B. Es donde encuentra su refugio, porque la clase A, mayormente eran dramas, melodramas, algunos que otros thrillers y demás. De hecho, hay actores que empezaron en la clase B. Por supuesto. Como John Wayne. John Wayne, Humphrey Bogart, que arrancó con Raúl Walsh. Wayne también. ¿Cómo? Wayne también. Sí, los dos arrancaron con Raúl Walsh, antes de hacer Casa Blanca. Entonces, y además eran películas que se hacían con las obras de la clase A. Entonces, los mismos escenarios, digamos, con los escenarios, con lo que quedaba, se armaba una película en un tiempo récord, en pocos días, y había, vamos, artesanos, grandes artesanos, grandes directores que se ponían estas películas al hombro. Bueno, Roger Corman fue uno de los grandes artífices, si bien viene después con la American International Picture, viene luego de, casi como cuando muere la clase B, él revive la clase B, adaptando a través de la American International Picture, que lo manejaba el padre de Jack Nicholson, por eso se puede ver a Jack Nicholson en The Terror, en, no sé, en la de... La otra que no es. The Trip. Es. Exacto, sí. En varias de estas películas, bueno, lógicamente por eso, y también era guionista, además. Pero eso, luego, posterior, en la época de Gloria de la clase B, estaba un hombre propio muy fuerte, que es Val Newton. Sí, hay como un par de mitos, digamos, con la clase B. Me parece que se puede decir que, por ejemplo, toda película de clase B tiene bajo presupuesto, ahora no toda película de bajo presupuesto es clase B. Claro, exacto, sí, sí, sí. Vamos a trasladarlo hoy. ¿Qué salió Moonlight? ¿Dos millones salió? Sí, sí, salió nada. No salió nada. No es clase B. No, no, no. Jamás. Sí. Get Out tampoco, que bueno, es de terror, ponen en vez de Moonlight, y no, no es clase B. Entonces, y también está muy asociado el término clase B a efectos especiales chotos, ¿viste? Como que si una película tiene efectos especiales medio berreta, porque bueno, una cuestión presupuestaria, o salieron mal, ya son como clase B. Y no es así, digamos. No, es que además el término no está acuñado en cuestión de calidad. Claro. No es que clase B significaba algo choto. Lamentablemente hoy está asociado a lo, como lo malo, lo berreta, lo, uh, esta película es muy clase B, ¿viste? Como que te diga, no sé. ¿Cómo? Sí, pero Mandy, puede ser, puede ser. Bueno, depende de cuánto... Como Crawl podría tranquilamente ser interpretada como clase B, digamos. Ese tipo de películas. Y también era una cuestión de que tenían proyectos principales y proyectos secundarios, pero no los secundarios eran malos por eso, sino que simplemente se le destinaba menos presupuesto. Sí, y había un lugar donde ya habían llegado y había otro lugar donde decían, bueno, vamos también por acá. Claro, sí. Y el tema de los efectos especiales y todo, digamos, como esa magia o como esa esencia de la clase B, berreta, entre muchas comillas, se vuelve también en un punto como un sello de estilo, ¿no? Del género. Y creo que el máximo exponente de eso es Carpenter, ¿no? Es como el más autoconscientemente clase B, entre comillas, que parece todo berreta, pero bueno, más allá de eso, siempre tiene algo para decir, ¿no? Como que un poco como... A la par, mira, el paralelismo que voy a tirar como de Irishman, ¿no? Cuando patea en el piso de Niro al tipo ese en el almacén, no es como del todo correcto técnicamente, digamos, pero es como ese mismo espíritu de alguna manera. Sí, no había un cuestionamiento en cuanto a su veracidad o en cuanto a... No significa que no había verosímil, había verosímil, pero no había una... Un constante... Bueno, tengo que convencer al espectador de que me crea... El espectador ya lo creía por ser una película lo que está viendo. Había como otra... Si querés, otro código con el espectador que hoy en día es muy difícil de replicar. Y además hay una gran inteligencia en estos directores porque lógicamente tenían muy pocos recursos, tenían las sobras de las sobras para actuar y para filtrar también. Por eso, bueno, ahora cuando hablemos de Degitur vamos a ver cómo condensa toda la clase B en esa sola película. Pero el mejor ejemplo es Val Newton con la RKO. Que además Val Newton era productor y... Porque además uno dice Val Newton y Val Newton no era un director. No era un director. Si bien Cat People que está como bajo su mando, digámoslo así, es considerada quizás la mejor película de la historia de clase B o entre... Ponerle... Cat People puede ser... O sea, si lo diferencias en géneros, ¿no? Cat People, Terror. Claro. The Tour, Noir. Western o no sé. Ciencia ficción puede ser Invasion of the Body Snatchers está ahí. Sí, puede ser. The Incredible Jinkle Man, la de Jack Arnold. Jack Arnold. Bueno, Robert Wise también. Robert Wise dirigió The Body Snatcher que la escribe Val Newton. Debe ser creo que la única o de las únicas dos o tres películas que escribe Val Newton. O que al menos figura el crédito. O que al menos figura el crédito. Es buena la aclaración. O sea, no, sí. Lo que pasa con las nueve películas que produce Val Newton... Newton, perdón, con la... ¿Es RKO? RKO, exacto. Sí, con... Él tenía su propia subdivisión. Sí. Si no recuerdo mal. RKO, que bueno, al mismo tiempo estaba con Wells. Sí. Digo, para comparar con las producciones clase A tipo El Ciudadano Kane. Sí. Y abajo todo eso. Y lo que querías decir vos era como que en todas las películas por más que él no sea el director se podían ver como rastros de algo que como que superaba a los directores. No digo que Val Newton hacía todo el trabajo pero bueno, si vos veías que en nueve películas había cuatro directores distintos o tres y en todas se mantenía cierta coherencia entre cada una una de ellas había como cierto espíritu que lo entregaba este productor. Sí. Que es, bueno, lo que decíamos de Corman. Ponele. Sí. No, y incluso, bueno, después estos directores hubo dos que es más o menos y después tuvo Jacques Tornel que bueno, él sí tuvo una carrera y es un autor. Sí. Los otros dos no tanto. Y ahí se puede notar quizás de que sin menospreciarlos cuánto había de ellos en ese tipo, en esas películas. En ese sentido. Sí, 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 sí. Y además, perdón, otra cosa que quería agregar a lo de Carpenter era que se nota mucho en los directores del 70 como el conocimiento de la clase B. No recuerdo ahora un ejemplo con Spielberg pero por ejemplo Coppola... Y Diana Jones. Es verdad. Y Diana Jones es... Y Diana Jones era con los seriales. Claro, sí. Bueno, pero los seriales eran... Por ejemplo, Friedkin que lógicamente en El Exorcista se habla de la clase B también pero yo me refiero más al Friedkin digamos de los 90 o incluso de ahora ¿no? De Killer Show pero en los 90 por ejemplo The Guardian Sí. Que ya manejabas otro tipo de... Que no le daban la guita y bueno, se la tenía que arreglar como podía y mantenía cierto espíritu. Incluso Coppola no sé si tanto con los del 40 pero bueno, su Drácula tiene como mucho de Corman. Sí. En la fotografía. Bueno, él arranca con Demencia 13 que sí pertenece a esa factoría. Y con Spielberg te diría Duel que Duel es un poco... Bueno, hagamos una película donde un personaje no se puede ver digamos es como que uno a partir de lo que digamos de los recursos yo no sé si es que Spielberg no tenía los recursos. Creo que es una decisión sumamente autoral desde el inicio de que no, vamos a hacer una película en la que pero sin embargo esa idea es clase B. Cómo formar una película donde no se pueda ver a este villano pero que aún así uno no esté pensando che, no estoy viendo a este villano. Bueno, eso es clase B. Incluso él tiene otra película que es la de terror de Something Evil. Something Evil. para la TV no la vi pero bueno creo que sigue como el mismo... Incluso dura una hora. Claro. Y estaba pensando en Friedkin por ejemplo que arranca con un capítulo de Alfred Hitchcock Presents que si bien Alfred Hitchcock Presents no es como la clase B pero bueno tiene ciertas similitudes como la cuestión de hacer este relato en una hora. ¿Qué sucede en ese capítulo? ¿En ese capítulo? Sí. Muy bueno. Que aparte está muy bien dirigido. Es de Alfred Hitchcock Hour ¿no? Sí, sí. No es de Present. Que sería como la secuela ¿no? Que sería como la secuela pero que a su vez eran como películas digamoslo así películas de una hora. Dentro de las series lo más cercano a una película es eso como capítulos de una hora y si dirige Fredkin encima... Bueno, había un... Era un policía que disparaba por error a alguien en su pueblo natal lo mandaban a otro pueblo y en el pueblo de repente tenían que investigar si mal no recuerdo como una esfera entre un habitante y su esposa y qué sé yo y había una escena que era muy graciosa porque había un tipo un loquito cuidando un motel y bueno, era como... Claro, sí, sí. ¿Quién será, no? Sí, ¿quién será? Aparte está bueno porque juega con... que ese es Norman Bates digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, no es Norman Bates pero juega con la idea del público. Pero sí, bueno... Con el preconcepto, sí. No sé si ahora hay otro director del 70 que podríamos nombrar así con... Bueno, de Palma. De Palma, sí. No sé si podemos decir alguna. Sí, pasa que son... Siempre cuando estamos hablando de este tipo de directores recursos y lo que sea estamos hablando del espíritu de la clase B. Sí, no, claro. A lo que digamos es que claramente sus directores vieron estas películas. Sí. Esa es la idea. Después de sus películas son clase B que claramente las películas de Spielberg no son clase B. No, no. Tampoco las Scorsese son clase B. Pero sí, bueno, hay cierto entendimiento de lo que se está haciendo y lo que vino antes incluido en eso la clase B. Sí, es como la escena de... Dentro de Spielberg te digo no es clase B lo que voy a citar, ¿no? Pero sí es como un rasgo de autoconciencia cuando en ET están viendo The Quiet Man. Viste que en ET están viendo The Quiet Man de Ford. Sí, sí. Y a partir del beso de cuando se besan él se besa. Bueno, ese rasgo autoconsciente que siempre menciona de saber que se sabe y saber que se sabe y que en Carpenter es en The Mautos Madness cuando están viendo Robot Monster del 53 que es una película donde el robot era un tipo un tipo disfrazado como de ojalá está viste con una cosa en la cabeza muy ridícula. Bueno, perdón. Y que no era viste bueno, pero entrabas y que además en esa película el robot eran como los últimos en la Tierra y bueno y The Mautos Madness es el último en la Tierra el apocalipsis y qué sé yo qué. Además lo más famoso que sería o sea, no se queda en la referencia digo, ¿no? No, claro. Lo más famoso de Carpenter en ese sentido es lo de Halloween que aparece bueno, The Thing de Horhawks en la tele que esa es clase B esa es clase B también la de Nibi y que ahí además también tenés este juego de dirección de... bueno, ¿este está dirigiendo la película? o hay alguien detrás pobre Christian ¿cómo se llaman? Christian Nibi bueno, sí no, pasó pasó la historia por ser al que le dirigieron la película uno recuerda el nombre por eso en realidad sí, exactamente nadie que vea esa película va a decir que no la dirigió Howard Hawks Howard Hawks exacto en el caso de entrando ya al nombre propio de Edgar Ulmer me parece es un nombre muy poco conocido cuando uno se pone a a repasar digamos la historia de la como te diga la cinefilia no es un nombre nosotros ahora hicimos digamos al promocionar el episodio y preguntar che, conocían esta película conocían este nombre y había pocas personas que habían visto la película incluso quienes habían visto la película tampoco es que ubicaban el nombre de una manera viste como ah, sí, sí, sí Edgar Ulmer y sin embargo Edgar Ulmer fue primero reivindicado por la Novel Vag por Truffaut principalmente por Truffaut y Godard en el libro de las películas de mi vida lo menciono varias veces Truffaut a Ulmer menciona como obra maestra una película que ahora yo no vi The Naked Down del 61 es un western porque firmó de todo Ulmer y Bogdanovich que principalmente le hizo una entrevista larguísima donde se pudo averiguar un montón de datos de su vida que estaban totalmente perdidos gracias a él y gracias a a la hija que dentro de todo trabajaba con él y qué sé yo qué él había que había trabajado en Alemania él no me acuerdo en qué proyecto con un montón de directores muy conocidos exacto él arranca él es astrohúngaro sí él es checo y él se va de Viena y termina en termina estudiando en Alemania en el Deuchestheater con Mats Reinhard y ahí trabaja con Mats Reinhard trabaja con Murnau y trabaja con Dieter Murnau para el que no lo conoce Murnau ¿quién es Murnau? Sunrise ¿no? Sunrise Tabú Noferatu Noferatu por supuesto expresionismo alemán y Dieter es es alemán y filmó la primera película que hace es con Marlene Dietrich que no es el mismo apellido después se va a Estados Unidos hace un par de películas así medio biopic y después se mete en el filmar y filma una película de Devil and Daniel Webster y Portrait of Jenny que es una película de la que bebe muchísimo vértigo vértigo y era la película favorita de Bunuel si no me equivoco jugó Rovinio entonces jugó Rovinio de Bunuel a Dieter y de Hitchcock a Bunuel y a el gordo que roba y se llevó todo exactamente porque es básicamente una persona que está buscando que no tiene ningún tipo de inspiración que dibuja cuadros pinturas que vende sus pinturas vende una pintura de una señora entonces le dice bueno dibujame otra y no tiene inspiración no tiene inspiración no sabe cómo llegó a ese nivel conoce una chica en la neblina en una noche se inspira en esa chica para dibujar el retrato el retrato lo hace conocido pero nunca vuelve a encontrar esa mujer entonces bueno vértigo es es eso en algún punto y este Dieterly te pregunto también filmó un montón de películas un montón sí sí hay en Estados Unidos y algo que nos faltó decir de que todo este como todo este conglomerado de este tipo de producción también lo que lo que permitía era que estos directores no paracen de filmar nunca eso es algo que uno si se pone a investigar el Hollywood clásico te perdés porque vos encontras un director X que puede ser un X cualquiera cuarta categoría y filmó 50 películas en el Hollywood clásico entonces todo este soporte como de la clase B o bueno la distribución de los grandes estudios permitía ese tipo de carreras si se quiere bueno hay un montón de nombres perdón que incluso a veces juega en contra porque uno dice este filmó todo lo que agarró pero lógicamente era porque funcionaba así el sistema digamos Joseph Lewis es uno de esos son nombres así que pasan por ahí por el costado incluso Dieter pasa por el costado hoy Mamulian Mamulian que no es mi no es mi tío antes eso no es tu tío no exactamente bueno Dieter filmó con Kim Bidor Ordual al Sol o sea estaban todos y este venía de Alemania digamos Ulmer trabaja con la primero estudia arquitectura estudia filosofía después se va a trabajar al teatro con estos con Reijard con Murnau y con Dieter después termina trabajando diseñando sets para Fritzland en M para Metropolis para bueno no Feratu no sé si no Feratu pero bueno las mencionadas de Murnau entonces trabaja es como que la formación que tiene él es digo ya está digo con esa con esa formación y después cuando se va a Estados Unidos que hace primero hace en el 30 los hombres del domingo que es una especie de pseudo documental que la escribe Billy Wilder de vuelta mira como con quien con quien arranca escribe Billy Wilder y la codirige con Fred Sineman que es el director de High Noon y con Sjotmak que es de los grandes capos del film noir The Killers The Spiral Starcase y tantas otras películas más digo y así arranca y después hace un par de westerns hace Thunder Over Texas entre otras y ahí hace El Gato Negro de Black Cat con Vera Lugosi y con Boris Karloff que es una película de sectas también de o a una obra maestra es una película súper expresionista que además se anticipa en algún punto porque es una película muy de es de sectas en el 30 lo cual en esa época eran todas películas como de monstruos como de te diga Drácula Frankenstein incluso en el 30 me decís en el 34 sí incluso claro pues se adelanta por ejemplo a La Séptima Víctima otra película de clase B que es sobre sectas sí y creo que es ahora me parece que debe ser la primera adaptación debe haber habido alguna otra antes así pero pero que te diga como la primera adaptación de Ergalo Lumpo porque uno de los grandes méritos que ha tenido Hollywood era justamente descubrir sacar del como de la basura autores que estaban desprestigiados porque Ergalo Lumpo no sé Bram Stoker todos esos autores eran autores que estaban que no estaban bien vistos como ahora y una vez que hace esa película después se va a hacer D-Tour estoy mencionando todos estos datos no solo por una cuestión digamos bueno termino el episodio claro informativa sino porque lógicamente va a tener que ver con D-Tour él hace en el 45 D-Tour Strange Illusion y ya son películas que dialogan entre sí porque en el 45 hace esta película y hace Club Habana me parece también que son como tres grandes películas y ella empieza a trabajar la idea del destino vieron que D-Tour es una película super destinal ahora vamos a hablar de ella pero es una película como muy circular donde el destino incluso creo que es la última frase del personaje quizás el destino te atrape una cosa así Strange Illusion es una especie de destino final en la que arranca con un personaje con un chico que sueña que la madre se va a casar con un tipo extraño y que el padre va a tener un accidente automovilístico y se va a morir cortea se despierta y nos enteramos que está en un camping que el padre está separado justamente de la madre que cuando vuelve a la casa se encuentra la madre con este tipo con el que soñó entonces ya hay una información como en D-Tour previa que sabemos nosotros de bueno a ver ¿podrá cambiar la historia? ¿podrá hacer que ese tipo no mate al padre? ¿será ese el tipo? en D-Tour lo mismo nosotros ya sabemos que ese personaje no muere porque ya nos está contando la historia y en ambas hay un narrador en el que tenemos que confiar es que en D-Tour es bastante polar en algún punto porque uno no sabe bueno le estoy confiando a este relato a este tipo y quizás hasta es culpable claro y hace también Barba Azul Bluebird que es un mito del 1600 francés que el mito es básicamente un tipo que tiene Barba Azul que está casado que se casa con un montón que las mujeres no quieren estar con él porque tiene Barba Azul pero al mismo tiempo él se casó muchas veces y todas las mujeres con las que estuvo desaparecieron o murieron que para el que más o menos busque algún tipo de referencia de alguna forma lo adapta Berjón con el cuarto hombre el cuarto hombre es una mujer que se casó con todos los tipos y que todos terminaron muertos y él es el cuarto hombre será el cuarto hombre bueno de alguna forma es eso es el mito que se va repitiendo y lo readapta Ulmer haciendo que el tipo no sea un rico sino que sea un pintor un tipo que que busca una modelo que la retrata y que luego esa modelo que retrató desaparece o muere y ahí ya también hay una conexión con D-Tour en cuanto a tenemos dos conexiones sí en cuanto a el artista el artista claro este es músico y también de vuelta a lo destinal porque nosotros ya sabemos que todas las personas que él retrata mueren y tenemos una protagonista que va a querer ser retratada entonces ya se está jugando con ese bueno va a pasar esto se va a volver a repetir la historia tanto el destino como el tiempo porque después termina haciendo Tras la barrera del tiempo que le dedica un muy buen artículo Ángel Ángel Faretta para el libro libro rojo de Tras la barrera del tiempo que es un piloto que que viaja al futuro y cuando se llega a ese lugar vacío bueno es como una isla lo toman dicen este es un espía y lo toman de rehen y le quieren que que embarace una hija es como bueno ahí el dilema del tiempo ya se se empieza a ver ahí bastante claro pero digo era un autor que ya que firmó un montón de películas de distintos géneros que pasó por todos lados que incluso terminó firmando en Italia y que cuando hace de Black Cat él se pone en pareja con Shirley Casser ¿quién es Shirley Casser? la esposa de Mats Alexander ¿quién carajo es Mats Alexander? es un productor de cine independiente que era el cuñado no perdón el sobrino de Carl Lemble ¿quién es Carl Lemble? el dueño de Universal entonces a raíz de eso él termina echado él termina como silenciado por así decirlo de Universal a pesar de haber filmado el éxito más grande de ese entonces que era de Black Cat de Black Cat entonces cuando hace Detour ya con con la PRC con la Producer Realizing Corporation donde termina haciendo un montón de películas que esa pertenecía a MGM es como bueno la subcompañía que tenía MGM para hacer películas de clase B Endytour termina siendo una película donde justamente el protagonista en algún punto termina siendo él incluso hay un diálogo que dice como en Hollywood se lo dice él a la mina pero como en Hollywood no reconocerían tu talento exacto le dice en Hollywood no reconocen tu talento él es lógicamente un artista y un artista que le pagan monedas que le van conseguiste la noche de tu día 10 dólares le dice y que además toca de fondo que es el director de clase B es como el que viste está ahí no reconocido de background exacto que se tiene que arreglar con lo que con lo que aparezca y que efectivamente a lo largo de la película el personaje se tiene que arreglar con bueno ahora me apareció un muerto y que hago con este muerto como lo saco para adelante como como logro mi objetivo a pesar de que me apareció un muerto incluso hay una cuestión ya nos metemos en la película me parece interesante justo que hablás de esta comparación con bueno él como un reflejo del propio del director de clase B y hay una curiosidad no una curiosidad no digamos si quiere un simbolismo una idea de la película es que él siempre está sentado él arranca sentado en el bar por ejemplo después está sentado arranca sentado en el auto técnicamente el primer plano el primer plano es ese pero bueno digo está sentado en un bar en el auto está sentado está sentado en el piano no me acuerdo que otro lugar más bueno en la habitación lógicamente va a estar sentado claro en la habitación o sea lógicamente que un personaje esté sentado es algo que tranquilamente puede ser inherente bueno a una escena donde dos personajes están hablando y están sentados pero no es casual en este caso de que bueno además es una película donde como la conducción no como la posición en la que uno se sienta para estar conduciendo es muy importante entonces no me parece casual de que arranque con el auto y después bueno esté sentado como en todos los lugares a los que va no porque además es un personaje estancado en todo aspecto estancado en su vida amorosa en su vida profesional incluso bueno cuando más se mueve digamos cuando está más frenético cuando está más dinámico está encerrado que es en el cuarto donde lo tiene donde lo tiene la otra mujer Vera si mal no recuerdo Vera sí 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 este que además él va a estar utilizando un pijama sí es cuando después del de que mata mata bueno se muere Haskell está usando un pijama que el pijama es como el pijama como el del reo viste claro como el del preso exacto sí sí claro sí sí pero la mayoría de las situaciones es verdad que está sentado y mantiene como una posición pasiva como invisible sí alguien que no tiene control claro porque incluso cuando maneja que supuestamente él es el que tiene el control digo simbólicamente cuando está manejando el auto es como bueno yo vengo acá a manejar el otro está dormido el otro está dormido y se le muere sí 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 es como de alguna manera si todas las cosas importantes le pasaran por delante y de casualidad de alguna manera como se le muere uno a la chica la mata incluso podría ser discutible si la mata digamos si él la mata digamos si tiene alguna responsabilidad que si la tiene pero bueno es como si él nunca la ve no sabe que está matando a una persona digo son todas cuestiones ambiguas que también tienen que ver con esto que vos decías del rol del director de clase B ¿no? sí además pienso en justo decía de Ulmer Ulmer hace una película que se llama Strange Woman que la dirige Douglas Sirk la co-dirige con Douglas Sirk que es una mujer que es como es medio como que el cielo la juzgue porque la protagonista es una femme fatal incluso la película arranca medio con una chica una nena empujando a un nene a ahogarlo y cuando pasa el juez por al lado lo saca del agua y se hace pasar como la salvadora mirá lo salvé cuando en realidad lo quiso matar y ese tipo de femme fatal acá en D-Tour son dos opuestos claro es como la contracara ¿no? de la femme fatal de alguna manera sí sí Vera con la otra chica porque la otra chica es claro es como que también es artista ¿no? también es cantante sí es como el sueño hollywoodense digamos es como yo creo que han bebido muchas películas ¿no? de tour principalmente me imagino psicosis obviamente porque bueno en la película básicamente se llama desvío ¿no? que es como la de y de psicosis hasta Mulholland Drive digamos sí los highway claro sí exacto no pero yo decía Mulholland Drive pero también por el sueño de actriz que se va a Los Ángeles y todo eso las dos mujeres sí sí y aparte termina laburando como en una especie de no sé si está mostrado como en una telecomunicaciones no sé en qué trabaja ella pero no digamos no trabaja de actriz digamos ella trabaja de camarera de camarera sí exacto como que que es de vuelta es otra claro o de fondo claro sí 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 como siempre aspirando a entrar a ese mundo que nunca se llega a poder acceder ¿no? y él también digamos nunca llega digamos a su a su sueño matrimonial ni tampoco es exitoso como músico entonces es como que siempre está como al margen ¿no? de alguna manera y tampoco entiende digamos en qué situación se ha envuelto ¿no? como no sabe si es todo como que al finalmente llega como una especie de de conclusión de no será el destino lo que todo lo que me pasó pero en el medio es como todo lo atraviesa ¿no? de alguna manera sí lo trata de sacar por adelante pero lo trata de sacar adelante como puede digamos pero también se presenta esto de que de alguna forma el matrimonio que es aquello que lo obsesiona es también lo que lo termina llevando a la claro a la caída por eso decíamos esto de la del sueño americano como como eje principal el tipo que se desvive por el matrimonio cuando en realidad digo pasándolo a tierra no es tan importante digamos ¿no? sí, sí, sí obvio que es otra cosa importante del Hollywood clásico ¿no? que contrario a lo que muchos piensan no como que no no incentivó eso justamente todo lo contrario como que de alguna manera advertía que todo eso del sueño americano era una falsedad digamos sí, de hecho digamos él siempre está buscando estar con esta mujer y cuando está con la mujer cuando está con una mujer como mucho tiempo al lado está podrido básicamente ¿no? como no por culpa de él pero bueno simbólicamente si se quiere está como en ese en ese en ese estado sí, incluso tenés este juego con los nombres vos decías el de Haskell ¿no? que es el como el apellido sí y el nombre de ella que es el Sue claro que acá acá uno no lo registra pero en Estados Unidos Sue es como demanda claro lo cual bueno es bastante paradójico no, pero el protagonista se llamaba Al Roberts Al Roberts sí como que también es un nombre cortito este comparado también con el nombre del director que es Edgar J. Ulmer ¿no? sí que ese también es a J que nunca se llega digamos a hay como cierta cierta similitud incluso desde los nombres director actor director personaje quiero decir sí, sí es un poco digamos como la inteligencia de poder leer de ciertas porque incluso esta Ditur era un digamos era un libro una novela que a Ulmer lo tenía obsesionado con adaptarla claro y ahí es donde uno hace el proceso de qué es lo que lo obsesionaba él bueno, lógicamente después termina viendo toda la filmografía y bueno y esta película y uno lo puede identificar ¿no? pero incluso pienso también toda esa secuencia inicial con el VAR donde ya empezamos a entender primero ya hay algo atípico del film noir a pesar de que el film noir era un género que que incursionaba mucho ¿no? que experimentaba mucho pienso ahora claro tal cual no el sueno eterno no hay como una estructura clara pero también juega mucho con lo onírico si querés con lo aparentemente onírico y acá es como que salta de un tiempo a otro viste que nosotros siempre decimos incluso terminá de ver la película y volvés a ver los primeros cinco minutos porque no entendés dónde está parado el personaje al principio de la película hasta el final básicamente y ahí es cuando está toda la es como una especie de flashback eterno la película. Bueno, Double Indemnity y Sansa Puleva arrancan también con ese final pero tampoco son tantos los ejemplos de película que arranca porque si suelen tener a veces un narrador, pero no que te arranquen directamente con el final y rara vez tienen como una como una como una vemencia o una importancia de la voz en off tan grande como en esta película, que es muy muy importante y es muy interesante cómo se trata respecto de qué pasa en la imagen, porque uno digamos creo que estaría bueno hacer el intento con esta película yo creo que pasa tranquilamente el test de ponerla mute y ver si funciona yo creo que sí, porque los momentos más importantes básicamente se pasan por la actuación, que también es un actor desconocido pero que sin embargo tiene como las muecas justas para entender en qué momento el personaje está incluso digamos las muertes son físicas digamos se nota claramente que el actor está muriendo en cámara digamos no en ningún momento dice bueno y después se murió claro son como sentimientos de un personaje que como vos bien recién decías corresponden más a un registro de prosa novelístico de alguna manera incluso de